Continuamos en El Salvador Canta hablando con Isa y nos debió un pedacito de canción que es la mía, así que por favor, una detallilla. Es cierto, ya no me lo pidieron. No, 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 negativo. Sabes, tal vez siempre tuviste razón. Oh, sabes, el mundo no era para este amor. Nos toca ya delante y hasta el último instante de mi vida te amaré. Porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme, por regresarme. Sueños que no podrán ser porque llevo yo en la sangre. Ansiedad por abrazarte, nunca soltarte, hasta morir junto a ti, junto a ti. Público presente, por favor, ese aplauso. Y ahí se ve bien fácil. Hácelo, ¿qué? Se ve bien fácil, ¿verdad? Pero ahí hay técnica de todo. Un poquito ahí, sí. Ok, vamos a preguntas y respuestas, ¿le parece? ¿Sí? Ok. Está bien fácil. Ok, primera pregunta, mi estimada Isa, este, ¿le dieron café? No. No me dieron café, pero estoy ahí con sueño. ¿Vení para acá? Ya veo qué tipo de preguntas quizás me van a hacer, no tengo ni agua, ya va a mentir. Ok, si solo tuviera una canción, una canción para escoger y que le diera random y comenzara a escucharla y que esa canción la tuviera que escuchar sí o sí muchas veces y que no le aburre, ¿cuál canción es, Isa? ¿Una canción que usted cierra a los ojos y dice, ¿no me aburre? Pónemela otra vez, ¿no? Solo una, pues. Bueno, voy a coger la favorita de Shakira, tú. Tú de Shakira. Sí, me encanta la letra y la melodía. Todo así que, como solo una puedo, así que esa, con eso me quedo. Vaya, pues vamos con tres, vaya, tres, dos más, dos más, dos más. No, dejemos la ciudad. No, mentira. No, todo está bien. No me vas a poner a cantar, no, mentira. Sí, eso que me quiero, ok. Tú de Shakira, sí. Tú de Shakira, ok. Este, si le tocara, bueno, que supongo que puede suceder o pudo haber sucedido el 25, 26. Y ayer. Si tuviera que ver una maratón de películas o de series, ¿cuál volviera a ver y que sea repetida? Aquí me van a matar. Porque no veo televisión. No veo películas. En serio. No, no. Tengo años de no ver, de no estar pendiente de películas, amenazas. Sí me encanta. Pero no, no time. De verdad. Sí. En serio. Así que ahí salí. O sea que en los momentos de ocio, nuestra estimada Isa no ve películas, o está pendiente de su trabajo, o está ensayando. Es correcto, estoy ensayando y si tengo un poquito tiempo, duermo. Entonces, ¿cuándo habéis, pero si ha visto películas? Sí. Sí, o sea, me encanta mucho la comedia. Sí, eso trato de ver momentos de ocio que de pronto voy a comer, tengo un ratito, un tiempecito ya para dormir. Son comedias, o sea, en general, cualquier tipo de comedia. Pero me gusta también las de miedo, las de suspenso. Soy muy, muy así. Ah, ok. Sí, así, pero no te puedo decir una en particular. O sea, veo algo que me llama la atención y... A mí hay una de miedo que de verdad me impacta y es la canción de... La canción. La película del exorcista. Sí. Esa película, no, es una cosa tremenda. Yo la vi la última vez, quizás, hace quizás como un año y medio y verdaderamente impactado. Sí, yo vi el exorcismo de Emily Rose, que es similar. Así que hay diferentes películas. Sí, excelente. Sí, ahí sí que hay. Bueno, entonces, para no ver películas, no le queda tiempo, mucho ensayo y mucho trabajo. Noticias ni nada. Nada. Ahí lo que me cuenta, yo voy a decir, no, sí veo un poquito, pero, ¿verdad? Ni TikTok. Ay, no, es que quita mucho tiempo todo eso. De hecho, las redes sociales, yo me atreví, solo tenía Facebook, que no lo utilicé mucho tiempo, pero Instagram lo abrí hace un año, porque me dijeron, tenía que abrir las redes, porque es el medio, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, digamos que manejo solamente las dos redes, un poquito ahí de entretenimiento, pero sí, de ahí. Para cuando me toque contratarla. Ah. Eso sí me interesa. Ah, sí, sí, sí. ¿Prefiere comer antes del toque, después del toque, no come hasta el día siguiente? ¿Y qué come? Si le toca comer antes o después. Ay. Es que me imagino que los cantantes tienen su protocolo, ¿ah? Sí, claro. Entonces, de no, espérate, fíjate que voy a comenzar en una hora, yo ya no como porque la talía puede salir por acá y la Shakira por acá, se me van a cruzar ahí. Pues mira, como al final, aunque no debería, porque ya es ahora, es medianoche y realmente afecta mucho la dieta, pero por lo general vamos buscando los tacos después a la salida. ¿Los tacos ya? Correcto. Los tacos, los tacos, los tacos. Sí. Sí, es que no, no puede, ya me ha pasado que, o como varias horas antes, ¿no? Pero a veces me voy así, no. Ya una vez comí, me ofrecieron la comida y no, no, hombre, no sentía igual, no. El aire, todo, o sea, ya no me sentía igual. Entonces yo dije, no, comer, hasta el final. O comes varias, unas tres horas antes, la cuestión debe ser la digestión también. Pero sí afecta, ¿ya le ha tocado estar como que la regué, comí? Sí, 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 por eso, ajá, sí me ha tocado, porque a veces, desde el almuerzo, yo, ah, no aguanto en el intermedio, cuando a veces hacemos ahí espacios de descanso, no, 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 no es igual, no es lo mismo. Isa, vamos ya terminando la entrevista, a ver si nos regala las redes sociales para que nuestro público pueda visitarla, seguirla, compartirla y también contratarla, ¿ah? Porque pues sí. Correcto, ¿puedo dar el número de teléfono? Ah, bueno, todo, 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 si quieren, ¿no? Dele, dele. Sí, claro. Sí, no, me pueden encontrar como Isa Mazorra, así, I-S-A-M-A-Z-O-R-R-A, Isa Mazorra, en Instagram. Ahí pueden escribirme también, o al 6142-2577, y ahí con gusto, para eventos privados, institucionales, fiestas y todo, o, digamos, bar, restaurante, cualquiera. Ok, listo Isa, vamos entonces a ver a Vinicio, escenarios con nuestro buen amigo Vinicio, gracias por haber venido y vamos a cantar en otro bloque, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, ahí estamos, esto es El Salvador Canta, vamos con Vinicio Barrera, escenarios. Gracias. Gracias.